No me olvidaré, no me hagas así Hada de la puta Solamente te falta un beso Eso, eso, eso Yo siempre te prometí Hada de la puta Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Eso, eso, eso Yo siempre te prometí Hada de la puta Felipe Peláez Muy human